En la nueva crehualta empezó a forjarse el sólido y regular Osasuna de la temporada 2015-16. Fiable en el terreno de juego y ejemplar en la grada. A pesar del casi desastre deportivo del curso anterior, la afición rojilla volvió a demostrar un compromiso fuera de lo común. 13.000 personas sacaron su abono de socio de Osasuna. Han estado cerca del equipo con desplazamientos masivos y buenas entradas en el Sada, donde el equipo ha ganado todos sus partidos. Una afición que tres temporadas después va a volver a ver a su equipo en primera división. La grave crisis económica obligó a Osasuna a apostar por la cantera la temporada pasada. Surgieron los nombres de jugadores como Unai García, David García, Miquel Merino, Alex Berengué o Miguel Olavide. Fútbolistas a los que tocó soportar el peso del primer equipo en una situación muy difícil. Este año los nervios de su debut dejaron paso a futbolistas maduros, cuyo rendimiento es una de las claves del éxito de Osasuna. La otra parte vital de Osasuna ha sido Enrique Martín. Su llegada ha salvado al club. El entrenador de campana escogió al equipo con muy pocas opciones de salvación. Logró la permanencia y esta temporada ha sabido conformar un bloque comprometido y con mucho talento. Desde su llegada el técnico dejó claro que tenía en sus manos un equipo con mucha ilusión, llamado a hacer cosas importantes en dos o tres años. Los resultados han llegado mucho antes de lo previsto. Ha sido muy emotivo todo para mí durante este año. Estoy aquí de regaliz con toda... Y bueno, pues al final Osasuna y yo entramos en la UBI hace un año y ahora estamos tocando el cielo, ¿no? Cómo nos cambia la vida. Osasuna siempre había estado reñido con el gol, la asignatura pendiente de todas las temporadas. En verano el equipo rojillo se hizo con los servicios de Bogdan Milic y Alex Sánchez y volvió a confiar en la eficacia de Milo. Sin embargo, la aportación goleadora llegó desde atrás, donde Enrique Martín ha sabido conformar una segunda línea con mucho gol. Roberto Torres y Miquel Merino cogieron los galones. Además, Osasuna ha sido el cuarto equipo menos goleado de la categoría. Enrique Martín supo construir un conjunto desde la defensa. Protegido por Unai García y David García como centrales, Naucet Pérez ha sabido adaptarse muy rápido al equipo. Y está protegido en el banquillo por Mario Fernández, otro portero de garantías. Tano en la defensa y Adrián Cruz en el centro del campo llegaron libres y el club apostó por las cesiones de Luis Martins en el lateral y Matei Pucco en ataque. En el mercado invernal, Enrique Martín fortaleció al equipo con las llegadas de Urco, Vera, Manolín y Miguel de las Cuevas, que regresaba de nuevo a Osasuna para aportar desequilibrio y calidad. Osasuna contó finalmente con una plantilla equilibrada, a pesar de la limitación de 18 fichas profesionales. Fútbolistas que han entendido y manejado a las mil maravillas los dos sistemas utilizados por Quique Martín, el 4-4-2 y el 5-3-1. El proyecto de Enrique Martín se basó en una serie de conceptos simples. La cantera de Tajonar, el Fortín del Sadar y una defensa organizada. De esta manera, solo se escaparon tres derrotas de Pamplona y dejaron la portería a cero en 20 de los 42 partidos. Con la lección aprendida de la temporada anterior, los rojillos empezaron fuertes, sumando tres victorias en los primeros cuatro choques que le auparon a la primera posición. Y confirmaron ser el equipo más en forma al inicio del campeonato con un brillante 4-0 al lugo en la jornada séptima, comandado por un hat-trick de Roberto Torres. La primera derrota en casa llegó en la jornada 11 ante el Chirona y la segunda poco después, en la decimoquinta jornada frente al Alcorcón. Pero los navarros terminaron bien el año natural, despidiendo el 2015 con una victoria contundente en el campo de Lumancia que les permitió empezar el año en cuarta posición. Y los de Enrique Martín fueron residentes habituales en la zona noble de la clasificación a lo largo de toda la temporada. De hecho, nadie estuvo más tiempo entre los seis primeros puestos que los navarros, que ocuparon estas posiciones durante 36 jornadas. Pero el primer bache llegó en febrero, donde los rojillos encadenaron cuatro partidos sin ganar. Tras una pequeña reacción, Osasuna dio la impresión de perder Fuey en el momento más crítico de la temporada. Cinco partidos sin conocer la victoria dejaron a los de Pamplona dos puntos del playoff y a siete del ascenso directo tras 34 jornadas. Fue en ese instante cuando retomaron la fórmula que también había funcionado durante gran parte de la temporada. Los navarros se centraron en no regalar goles y ser lo más eficaces posibles de cara a la portería. De esta manera llegaron dos victorias trabajadas contra el Real Valladolid y el Alcorcón, que mantuvieron intactas las esperanzas de ascender. La esperanza se convirtió en convicción con un gol sobre la campana de Miquel Merino en la jornada 39 ante el Numancia. A falta de tres jornadas para el final, el destino volvía a estar en manos de Osasuna, pero aún quedaban varios giros en el guión. En la penúltima jornada, los rojillos escogieron el peor momento posible para conceder su tercera derrota en casa de la temporada. Un 2-3 ante el Huesca que dejó a Osasuna esperando un milagro en la última jornada. Y ese milagro se obró. Los de Enrique Martín hicieron su parte con una victoria holgada ante el Real Oviedo, mientras que el ya descendido Yagostera sorprendió al Real Zaragoza con un 6-2 que no se esperaban ni los más optimistas. El triple empate entre Osasuna, Alcorcón y Real Zaragoza favoreció a los Pamplónicas, quienes accedieron a los play-offs con la moral por las nubes. Una vez dentro, ya no miraron hacia atrás y truncaron los sueños del Nástic de Tarragona y del Girona. Los navarros vuelven a primera división tras dos temporadas en la división de plata, demostrando que hace falta constancia y una pizca de suerte para ser uno de los tres elegidos. Al margen del resultado de hoy, creo que habíamos logrado algo muy importante, el poner unos cimientos firmes con una hinchada joven, con un futuro grande, y nos faltaba la guinda, ¿no? Y mira tú por dónde, pues bueno, la hemos conseguido, con lo cual la felicidad es completa. Pero yo diría desde aquí hoy, estoy contento, pero quiero que todos los osasunistas interioricen una historia. No podemos cometer errores pasados. No podemos gastarnos un dinero que no tenemos. Tenemos que entender que si subimos el año que viene podemos bajar, y que no pasa absolutamente nada, y que tenemos que seguir igual. Y esto es una concienciación para toda la hinchada. Es importante la prensa que lo recuerde cada dos por tres, porque así, si lo interiorizamos, sufriremos menos, disfrutaremos más y seremos más felices. De todos los goles, estos son los cinco mejores de la temporada de Club Atlético Sassona. ¡Gracias! 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 Así queda configurado el once ideal de Osasuna de la temporada 2015-2016. La UCED. Se adueñó del marco rojillo desde el primer día. El guardameta canario ha sido titular en los 46 partidos de liga disputados por Osasuna en la presente campaña. En su primera temporada, su carácter ha encajado a la perfección dentro del vestuario. Oyer. Personifica el alma del nuevo Osasuna. Jugarán, Oyer y diez más, ha dicho en más de una ocasión Enrique Martín. Un luchador sobre el césped que contagia su garra al resto de compañeros. Su polivalencia le permite jugar en varias demarcaciones. David García. Ha sido titular indiscutible desde que subió al primer equipo coincidiendo con el descenso de Osasuna. Y además, retrasando su posición natural de pivote a central. Unai García. Era un fijo en la defensa hasta una inoportuna lesión en el último tramo liguero. No hay mal que por bien no venga. Apareció Cayetano Bonintano. El fichaje revelación. Miguel Flaño. Miguel estuvo a punto de salir en verano por su alta ficha. El central comenzó la temporada en el banquillo, pero pronto se hizo un hueco en el once. El capitán se convirtió en una pieza fundamental de la zaga. Javier Flaño. Es junto a su hermano gemelo, el alma de Osasuna. El autor del milagroso gol de la permanencia en Sabadell del año pasado, ha sido titular indiscutible en el carril izquierdo, siendo diestro. Roberto Torres. Asumió el 10 de puñal y le costó echarse el equipo a la espalda. Esta campaña se ha redimido, logrando los mejores números de su carrera, convirtiéndose en el pichichi y máximo asistente de Osasuna. Miguel de las Cuevas. El hombre que más fútbol tiene de la plantilla, pero que solo puede repartir a cuenta gotas. Gracias a él y a su compañero Miquel Merino, repartieron responsabilidades en la creación. Y todo circuló mejor. Es el motor de Osasuna. Un jugador destinado a marcar época en el fútbol español. En dos temporadas, Merino ha demostrado ser uno de los mejores jugadores de la categoría. Ha sido el segundo máximo goleador de los rojillos junto a Nino con siete goles. Si marca Nino, Osasuna no pierde. En los siete partidos que ha marcado, los de Enrique Martín siempre han logrado la victoria. Ha compartido protagonismo con Urco Vera, que llegó en el mercado invernal. Kenan Kodro. Sin apenas protagonismo a lo largo del año, Kenan Kodro ha sido la gran sorpresa de los play-offs de Osasuna. Martín ha apostado por él. El delantero vasco ha respondido con goles ante Nastic y Girón. ¡Gol, gol, 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 gol! Ese balón de nuevo al sprint para Kodro. Posición correcta. Atención, puede llegar el goleador, Osasuna. ¡Gol! ¡Gol! ¡Decadro para Osasuna! ¡Señalando el camino hacia la tierra! Tres temporadas después, Osasuna regresa a la élite del fútbol español. Un buen año para subir a primera. Un ascenso que permitirá a la entidad rojilla sanearse económicamente y seguir fiel a la filosofía de Enrique Martín, el entrenador de moda en Pamplona. La generación de Azpilicueta, Monreal o Raúl García tiene recambio garantizado. Los chavales de Tajonar no son futuro, sino presente. Osasuna ha vivido una regeneración a todos los niveles, deportivo, institucional y social. Se respira nuevos aires. Osasuna vuelve a sus orígenes. Y me quedo con una frase que leí en los murales de mi estadio, hecha por algún aficionado, de las muchas que pusieron. Osasuna, muchos te vieron nacer, pero nadie te verá morir. Y esto es lo que tenemos que trabajar para que siga avanzando Osasuna. Y cuando faltemos unos, pues que vengan otros, pero que tenga una filosofía clara y no enfadarnos por no ser uefos o campeones de ello que he hecho rase. Perdón por la expresión. ¡Somos dos Asuna! ¡Que eso nunca va a morir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!